¡Hola amigos! Bienvenidos a La Cocina Fácil de Lara. Bien, nos ponemos manos a la obra con las recetas de Pascua. Hoy os traigo una receta típica de mi tierra, de Mallorca, que se llama Robiols. Los Robiols son como unas empanadillas de pasta dulce que se rellena de mermelada, de cabello de ángel, de brosat, de crema... Ahora se ha puesto muy de moda de dulce de leche y os va a encantar. Están deliciosas. En casa no han durado ni dos días. Y eso que hemos repartido para toda la familia, os va a encantar. ¡Palabra de cocinera! Para hacer nuestra receta vamos a necesitar Un kilo de harina de repostería o harina floja. Es un kilo y poco para la masa y lo demás para enharinar. Una taza de leche. Una taza de aceite de oliva suave. 400 gramos de manteca de cerdo. 200 gramos de azúcar. 3 yemas de huevo. El zumo de dos naranjas y rellenos a elegir. Crema pastelera, mermelada, dulce de leche, brosat, cabello de ángel, nocilla, etc. Lo que vosotros queráis. Lo que primero vamos a hacer es coger un bol y añadiremos la manteca y el azúcar. Ahora lo batiremos bien hasta que la manteca y el azúcar formen una crema. Después añadiremos las 3 yemas de huevo y batiremos de nuevo. Una vez bien mezclado vamos a añadir el zumo de las naranjas, que yo lo paso por un colador porque mi esprimidor tiene unos agujeros que no vea. Y después añadimos la taza de leche y lo vamos mezclando todo. Parece que se corta, pero no os pesáis pena que esto después se arregla. Y ahora como veis tenemos una masa muy grumosa y nada apetitosa, pero no os preocupéis que esto se arregla. Ahora vamos añadiendo la harina. Como la mitad, empezaremos por la mitad y lo vamos mezclando con una lengüeta o una cuchara porque es muy pringosa. Y al principio para no pringarnos tanto las manos, pues nos ayudaremos de una lengüeta o cuchara. Esta masa es mantecosita, así que se beberá como un kilo o un kilo o doscientos de harina. Así que vamos removiendo hasta que ya podamos amasarla con las manos. Y una vez haya cogido un poco de consistencia la masa, la amasaremos en el mismo bol con la mano. Y así amasaba, así y así, y así amasaba, así y así. Ya echaba de menos la cancioncilla. Una vez ya no se nos pegue tanto a las manos, la volcaremos sobre una tabla de trabajo o sobre una mesa y la seguiremos amasando. Así, con garbo, con energía. Y así amasaba, así y así, y así amasaba, así y así. Continuaremos amasando hasta que obtengamos una masa lisa, elástica y que no se nos pegue. Es un poco mantecosa, pero no se nos tiene que pegar a las manos. Una vez ya la hayamos formado, le haremos una bola así como podamos, porque está amasa muy grande, y la vamos a envolver en papel film. Ahora bien tapadita y a la nevera. A mí me gusta dejarla reposar de un día para otro, queda más bien, pero con un par de horas bastará. Ahora, mientras se enfría la masa, os voy a enseñar a hacer uno de los rellenos más típicos de Mallorca, el brosat. Ponemos brosat o requesón, le añadimos ralladura de limón, que da muy buen gustito. Ponemos un poquito de azúcar y un poquito de canela, y le añadimos unas yemas de huevo para ligarlo. Yo he añadido dos, pero bueno, ya lo veréis, que es lo que hará que cuaje en el horno. Y lo removemos hasta que formemos una pastita, que no parece muy agradable ni muy buena, pero está muy buena. Lo probamos para saber si necesita más azúcar, y yo le pondría un poquito más de azúcar. Removemos y ya tenemos listo nuestro relleno de brosat. Y ahora cogemos nuestra masa y nos ponemos manos en la masa, nunca mejor dicho. Yo lo que me gusta hacer es partirla por la mitad, ya que hay mucha, y la otra mitad la guardo. La envuelvo y la vuelvo a guardar. ¿Por qué? Porque esta masa va mucho mejor trabajarla en frío. Después enarenamos una superficie, como una tabla de madera, y vamos cogiendo porciones de masa, y las amasamos bien, y las dejamos bien finitas. Y a mí me gusta usar lo que es un molde de empanadillas, pero podéis hacerlo como vosotros queráis, podéis hacerlo a mano. Y le ponemos nuestro primer relleno de crema, por ejemplo. Y cerramos, sellamos y quitamos lo sobrante, ya que quedan chulas. La opción para hacerlas a mano es coger un patrón, basta que sea un bol o así, y cortamos y hacemos un círculo. Y las rellenamos un poquito, se nota que me gustan de crema, ¿eh? Y entonces después con la mano lo cerramos y lo sellamos así como podamos, como nos salga mejor. Yo no soy muy bien extra en esto, intentaré hacer unos pliegues, pero no sé cómo saldrá. ¿Veis? Y quedan un poquito más alargaditas, más rústicas. Y ahora continuamos con nuestros rellenos. De brosat, tan típicamente mallorquín. Del delicioso y cremoso dulce de leche. De mermelada de albaricoque. Y de más crema, porque es que a mí me encanta la crema. Y aunque el molde de empanadillas ya os lo selle, yo recomiendo apretar un poquito y con un tenedor enharinado hacer unas marcas. Se irá el dibujo, pero así se os sellarán y no se os abrirán. Y ahora solo nos queda hornearlos hasta que queden bien doraditos y crujientes. Y aquí tenemos nuestros roviols doraditos, crujientes y listos para comer. Mmm, ¿quién quiere un pedacito? Yo desde luego me voy a comer uno. Espero que te haya gustado esta receta. Si te ha gustado, puedes regalarme tu like, compartir, comentar, como tú quieras. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recuerda que puedes apoyarte en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com Hasta la próxima semana con otra receta. Un besito.